Aquí estamos, Lagarto, en la Plaza Seca del Centro Cultural Córdoba y detrás mío está el Árbol de Navidad, porque en definitiva es el faro y ya se está poniendo en condiciones el Árbol de Navidad que va a ser finalmente inaugurado el próximo 8 de diciembre, Día de la Virgen y aquí tenemos algunos elementos que ya empiezan a colocarse, estas luces LED que de a poquito van a ir dándole forma para que este árbol tenga su representación aquí en la ciudad de Córdoba, como ya sucede hace varios años, dejada atrás la polémica con la Plaza España y el inconveniente que hubo, recuerdan ustedes, entre la provincia y la municipalidad respecto al Árbol de Navidad y que tanta polémica generó eso, bueno, en definitiva ya se realiza desde hace algunos años aquí en el faro del Centro Cultural Córdoba y va a estar disponible a partir del próximo 8 de diciembre para todo el público, para todos los visitantes que lo quieran observar, venir a ver aquí mismo y se va a encender justamente este árbol a las 20 horas del próximo 8 de diciembre. consta de 55 tiras de luces LED de 80 metros cada una, 11 tiras con globos y una estrella de 5 metros en la punta de este faro, que al menos sirve para esto, Lagarto, ¿no? Un árbol de Navidad en donde aquí puede llegar todos los vecinos que quieran acudir. Vale mencionar también que ese mismo día en la intersección de la calle de Oro Roque y la esquina Carlos Taiz, frente al faro, aquí no más, va a haber un acto donde finalmente se va a encender este arbolito y la apertura estará a cargo del seminario de canto del Teatro del Libertador General San Martín bajo la dirección de Matías Sacone. Además va a haber una presentación de la solista Esteban Cazón, la pianista Laura Mangalaviti y la charanguista Pachi Herrera. Son algunos de los artistas que se van a estar presentando en transcurso de esa jornada en el marco de la inauguración de este árbol que aquí están dejando en condiciones los trabajadores. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Andy. Ya tenemos el arbolito. Es espectacular. ¿Para qué lo desarmamos si ya está aquí? Ya lo tenemos claro. Ni cuéntanos. ¿Cuánto pasó de que lo armaron? Sí, como un año. Nada, nada. Un año. Casi un año. Nadita. No pasó nada. Bueno, qué bárbaro. Bueno, ya estamos en la vida. El ocho hay que armar, el pesebre y el arbolito. Claro, y el virgen. Le mandamos un saludo a Pochito González que nos está viendo desde Madrid, España, preparando toda la gira de Ulises. Muy lindo. Recuerdo que Ulises si no sale mañana, si no sale hoy, sale mañana.